Durante todo, un fin de semana, se han desarrollado en el Centro Cívico de la Plaza de España las segundas jornadas de Educación Infantil, en las que se han reunido docentes y otros profesionales relacionados con la enseñanza, como foro de aprendizaje e intercambio de experiencias. La consejera de Economía, Empresas y Empleo asistió al inicio de este foro, que tenía carácter regional. Porque la educación infantil tiene un valor fundamental en las personas, en lo que somos, y nosotros, desde el Gobierno regional, estamos trabajando mucho, sobre todo, en la mejora continua de todo el modelo educativo. Desde las etapas más incipientes infantiles, pasando, lógicamente, por la universidad o la formación profesional, que, como saben, queremos impulsar. Todo eso para, al final, tener personas cada vez más fuertes, cada vez más desarrolladas íntegramente, personal y profesionalmente, para tener una región mejor. En torno a 120 maestros y técnicos relacionados con la infancia que trabajan en esta comunidad autónoma y en la de Madrid, se han reunido en este encuentro durante tres días. La primera jornada, el objeto del análisis y debate para los profesionales, era la comunicación no verbal. La alcaldesa expresó el orgullo del Ayuntamiento por acoger estas jornadas en una ciudad que apuesta por la educación desde hace muchos años. También destacó la importancia de la comunicación en el mundo de las redes sociales y señaló la necesidad de estas jornadas en las que hay una gran variedad de puntos de vista. En estas jornadas, además, va a haber una cantidad de ponentes que yo creo que lo que más destacaría de todos ellos es la diversidad. Va a haber docentes, va a haber psicólogos, psiquiatras, escritores, cuentacuentos, cada uno explicando desde su propia experiencia cómo se ve la educación infantil y cómo hay que intervenir en ella para que la comunicación sea buena y, sobre todo, útil para los niños. Esas segundas jornadas de educación se centraban en el estudio de la comunicación, tanto verbal como no verbal, con el objetivo de entender todo el espectro comunicativo en las primeras etapas del desarrollo de la personalidad hasta los seis años. Desde las etapas más infantiles, todo el trabajo que se realice por parte de los profesionales de la educación yo creo que es fundamental. Entonces, bueno, yo creo que hoy aquí en estas jornadas trabajar el 0 a 6, un tema tan apasionante como es la comunicación no verbal, desde las etapas más infantiles, más incipientes, de lo que va a ser el futuro de una persona y con ello toda su potencialidad y toda su capacidad de desarrollarse profesional y personalmente. De este modo, la consejera, que es hija de una maestra infantil, se refirió a la educación como un pilar fundamental para el desarrollo de las personas desde las primeras etapas de su vida.